Ya hemos solicitado la personación en el caso Magrudis de las 11 primeras víctimas que nos lo solicitaron. Una de ellas es una mujer de la localidad sevillana de Utrera que consumió el producto tóxico el mismo día que la Junta de Andalucía ya había confirmado que era el causante del brote de listeriosis, pero decidió no hacerlo público entonces. Por tanto, es una víctima de una empresa que comete graves irregularidades, pero también de una administración autonómica que, de manera infame, desarrolla una campaña de silenciar primero los hechos, luego minimizar la importancia y engañar a la población. También hay un matrimonio que consume el producto en el mes de diciembre, es decir, el primer consumo que tenemos identificado a nivel histórico. Ella estaba embarazada, dio a luz a finales de enero a un bebé siete mesino que solo aguantó cinco días, falleció por la listeriosis y más personas, hay más embarazadas, incluidas una que tuvo al bebé de manera prematura. También al bebé se le solicita su personación como víctima de lo ocurrido. Estuvo en la unidad de neonatos ingresado durante muchísimos días. También hay un señor con más de 70 años. Todos ellos, los 11, son de la provincia de Sevilla, de bastantes municipios de la provincia. Y esperamos que la jueza admita que todos estén personados como acusación particular, junto a las muchas víctimas que también irán sumándose en las próximas semanas y en las que estamos, en la mayoría de los casos, a la espera de cotejar la documentación que acredite que sufrieron la listeriosis. Pero también hay que decir que muchos casos no tienen identificado el hecho de haber sido víctimas porque no les quisieron hacer los hemocultivos. La Junta de Andalucía, los servicios sanitarios autonómicos, se negaron a realizar análisis a personas en pleno brote de listeriosis que decían que habían consumido el producto tóxico y, en cambio, les dicen que se vuelvan para casa, que su caso no era especialmente grave, y les niegan algo que ahora les va a impedir, muy posiblemente, ejercer el derecho a reclamar.